Tu eres mi principio y mi final Tu eres car, na 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 na, al final tengo tu sonrisa Hoy no me voy más, te conquista Porque te tengo en mí y ahora yo puedo vivir sin más nada Hoy ya me alegro saber que estás tú en mi ser y pensamiento Hoy ya me alegro saber que estás tú en mi ser y pensamiento Yo soy de Colombia, nací en Colombia Toda mi familia es de Colombia Y empecé cuando tenía 6 años En esto de la música, empecé a escribir canciones a los 6 años Y recuerdo que mi sueño siempre fue básicamente ese de poder cantar Yo siempre quise ser cantante y siempre quise destacarme en esto de la música Mi nombre es Natalí Molano Hace 19 años conozco a Jason Nos conocimos porque yo llegué al barrio, a Juan Pablo II Viví allí y pues nos hicimos amigos Y desde ese entonces tenemos una amistad muy buena Él desde pequeño siempre mostró esa faceta por la música Porque él siempre cantaba, bailaba Y siempre se veía pues que eso era algo de él, propio de él Desde muy pequeño Incluso mi madre me decía que yo cuando era niño Tenía que dormir con la cuna Escuchando música en la cuna, salsa todo el tiempo Para lograr conseguir el sueño Porque de lo contrario no podía dormir tranquilo Y bueno, a los 6 años Empecé a escribir canciones Y yo siempre manifestaba Donde yo estaba que lo mejor era la música Que me gustaba mucho la música Que esa era mi pasión Y que realmente era lo que yo quería dedicarme en mi vida Y empecé a escribir poemas Me empecé a compenetrar con la escritura Con la narración, con la poesía Con la lectura Porque me encantaba leer siempre Y desde ahí fui encaminándome Como en el mundo de las artes líricas Y hoy por hoy Digamos que escribo mis propias canciones Siempre las escribí La primera canción la escribí a los 12 años Y a los 12 dije que quería ser cantante oficialmente A los 15 profesionalmente Luego más tarde, a los 12 años Yo empecé a tocar puertas en mi ciudad natal En Palmira Queriendo que me abrieran las puertas Para poder lograr cantar en algún centro comercial Muchas anécdotas me pasaron en este proceso Luego de eso conocí a Angel Victoria Porque yo asistí a una iglesia cristiana Y en esa iglesia cristiana Digamos que fue donde empecé yo a A familiarizarme un poquito con la música Con la técnica vocal Y entonces fue Angel Victoria el que Sembró digamos ese granito de arena En lo que es hoy en mi carrera Porque él fue el impulsor en que yo cantara Para los especiales de la iglesia Cantaba en la escuela Cantaba en el colegio Cantaba en donde fuese Entonces Bueno, esos fueron digamos los inicios de mi carrera A muy tempranada Mis padres siempre me apoyaron Tengo la dicha de que siempre comprendieron Que yo lo quería hacer Fue una necesidad de poder lograr Lograr Aportar bonito de arena a mi casa Éramos Personas de muy bajos recursos Y La idea de llevar dinero a la casa Trabajándola remota Porque yo era menor de edad Entonces quise Salvaguardar de una u otra manera La economía de mi casa A través de esto Por otra parte Siempre Tuve muy presente El hecho de que De que De que mis padres me apoyaron No ecómicamente Porque bueno En ese momento no se podía Pero sí Pero sí lo hacía Sí lo hacía moralmente Siempre estuvieron conmigo Apoyándome en esto Dándome aliento Nunca me dejaron desfallecer Siempre Siempre por el contrario Me alentaron a que siguiera mi carrera Y Creo que hoy Hoy soy lo que soy Por mis padres Mi nombre es Clara Inés Ramírez Vivo aquí en Palmira Soy amiga de Jason Hace aproximadamente 6 años Y nos conocimos precisamente En una entrevista Para televisión Que yo le realicé a él En esa época Cuando tenía mi programa Encuentro Vallecaucano Jason es un chico inquieto Es un chico tierno Es un chico amoroso Amable Perseverante Le encanta Y ama lo que hace Le puede dedicar muchísimo tiempo A la música Y para él No es ningún sacrificio Alguna vez Él mismo me lo dijo Yo no soy mentiroso Soy exagerado Que es muy diferente Y es una cualidad Hasta bonita Que tiene él Porque con esas exageraciones Muchas veces Me ha sacado una sonrisa Y por eso lo considero una cualidad Y por eso lo considero una cualidad Bueno y dime ¿Cómo te describes tú? ¿Cómo me escribo yo? Soy No sé Creo que soy Perfeccionista Soy muy perfeccionista Soy una persona demasiado impulsiva A la hora de grabar Le gustaba mucho El inglés Mejor dicho El sobresalía En todas las materias No sé Para mis papás Soy un niño de 5 años Y siempre lo voy a hacer Y es así De ya Siempre voy a ser un niño Para mis papás Donde quiera que esté Bueno ¿Quién no lo es? No sé Creo que la gente Tiene muchas percepciones De mí Muchos creen que soy No sé Susceptibilidad Yo creo que la gente Tiene muchas Percepciones De lo que puedo llegar a ser Pero Creo que soy un humano más Y bueno Que tengo Sentimientos humanos Como todo el mundo En el planeta Entonces Bueno Eso es Aparte Tengo efectos y virtudes Como todo Ser humano Jason como artista Es una persona dedicada Con ganas Trabajadora Y sobre todo Con muchísimo talento La experiencia Como productor Y músico En las canciones De Jason Fue bastante enriquecedora No solo porque aprendí Sino que también Pude plasmar Parte de mi visión Y conocimiento En la parte De música comercial La verdad No fue para nada Complicado Trabajar con Jason Sobre todo Porque es una persona De ideas claras Y concretas Cosa que facilitó Mucho todo el trabajo De Frey Y de producción Y de producción Yo creo que uno de los puntos El éxito De una buena producción Una buena relación Con una artista Es entender Que todos somos Personas diferentes Todos tenemos Nuestros gustos Nuestras cualidades De efectos Entonces se trata De sobrellevar eso Es muy común Inspirarse En lo que le pasa A uno en la vida A diario Para mí Es el motivo Fuente de inspiración Es esa O sea Yo puedo hablar Desde lo social Hasta lo sentimental De lo moral De lo político Me gusta Indiscuirme un poquito En todo Cuando escribo mis canciones Entonces yo creo Que me inspiro Más bien En mi diario vivir Y en lo que Las personas Pueden estar pasando Lo que Que puede pasar Cualquier día Eso me inspira Lo que peca Esa fue la canción Que yo Escribí Para el reto Que tuve Con la historiografía Y era Era precisamente Hacer algo movido Ser algo feliz Algo contento Algo alegre Algo folclore Y ahí fue entonces Como 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 realmente Yo Pude ver Mi versatilidad Como artista Creo que Eso me ayudó A conocer Un poco Lo que yo Puedo hacer Capaz de ser En la música Y es Mezclar Las fusiones Los ritmos Y todo eso Lo que pedí Es una canción Que yo le compuse A mi mamá Que realmente Fue inspirada En ella Porque Bueno Además de que Fue por el reto Pero básicamente Lo que pedí Es una canción Feliz Una canción Para rumbear Una canción Para gozársela Y lo que me gusta Es eso En la música Que la gente Pueda llorar Con mis canciones Pero al mismo tiempo Cuando pueda bailar Y pueda sonreír Y cantarla Con euforia Eso Para mí Es justificante Y lo que pedía Es una de esas canciones Que te permite Expresar Alegría El día se ha puesto gris Y tan solo son las tres El día gris Fue un 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 paso Grande Digamos En mi carrera Y yo empecé a escribir El día gris Porque Conocí a Pablo Rodríguez El Códor De mis canciones También Que es el cómplice En esto Cuando escribí Día gris Y otras canciones De mi disco Algunas impresivas Que son trece En total Y con él Logré escribir Esa canción Fue un día gris Yo estaba pasando Por un momento Difícil Sentimentalmente Fue por una Fue un despecho Y así fue como Nació Día gris A través de un despecho A las tres de la tarde Y Bueno Un día nublado Es una canción Que nació inclusive El día de San Valentín Es una canción Llena de amor Es una historia de amor En la que Uno le quiere expresar Al ser amado Que es esa persona Finalmente En la que uno piensa Todo el día Y toda la noche Básicamente Es una canción De amor Que se hace Para expresar Todo lo que se siente Hacia otra persona Es una declaración De amor Básica Que me lo quiero Entregar a ti Dónde está Es una canción Que me permite Exorcizar mis demonios Blasmar En la canción Lo que yo soy De todas mis canciones De mi álbum Diría que es la más La más La más sincera La más La más honesta La que Me permite Dar a reconocer A las personas Lo que yo pienso Lo que yo soy Y lo que vivo No es una canción Muy triste Sino una canción Muy diciente Y cada quien Interpreta como quiere Tus sueños Ya vendrán Es el destino Dime mi Dios ¿Dónde estás tú Cuando no estoy yo? ¿Dónde te escondes Cuando es de noche No encuentro luz No encuentro voz Tan solo un llanto amargo En mi interior Y ahí en la tormenta Solo estoy yo Y ahí en la tormenta Solo estoy yo En un solo segundo Todo puede cambiar No hay rumbo fijo Yo creo que la música puede Ademante de trascender fronteras Y acabar con Con las fronteras Precisamente puede Llegar a ser Un puente Para que los estigmas Se vayan de lado ¿No? Entonces Pienso que Que estoy en el mundo De la música Por esta razón Y porque quiero Contribuir al mundo En decirles que No está mal Ser diferente Y que Está mejor Ser uno mismo No importa Las consecuencias Que se traigan Siempre hay que Ser uno mismo Creer en lo que uno tiene Y luchar por lo que uno quiere En la vida Tener proyectada La dirección De sus sueños De manera que Que Se tenga muy en cuenta Siempre El poder Ayudar a la humanidad Se repondrá Vuelvo al Señor Dime mi amor ¿Cuál fue el cambio Entre tú y yo? ¿Cómo es que el sol No alumbra Y en mis días No es suave luz Es infierno Mi vida está cambiando Ya de color Y se me va la vida Con el dolor Y se me va la vida